¡Hola amigos de Explora! Mi nombre es Saulo y hoy vamos a ver qué pasa cuando tomamos mucho refresco. El esmalte es la superficie protectora de nuestros dientes. La cáscara de huevo se asemeja mucho al esmalte dental en su color, textura y composición. Se componen de minerales que contienen principalmente calcio. Las cáscaras de huevo de las aves están compuestas de carbonato de calcio, mientras que el esmalte dental se forma a partir de fosfato de calcio. Para este experimento vamos a necesitar dos cáscarones de huevo, un vaso con agua y un vaso con refresco de cola. Ok amigos, el proceso será el siguiente. Vamos a tomar uno de nuestros cáscarones y lo vamos a sumergir en el agua. Vamos a dejarlo aquí y vamos a tomar el segundo cáscarón y lo vamos a sumergir ahora del lado del refresco. Después de hacer esto, tenemos que dejarlos aquí entre dos a siete días y al final vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados después de una semana. Vamos a comenzar con el huevo que dejamos en lo que sería el agua y vamos a ver ahora el que dejamos en refresco. Como podemos ver, tenemos el cáscarón que dejamos en agua, es de color blanco, de consistencia firme y una textura lisa. De este otro lado tenemos al que dejamos en refresco. Es un color café, una consistencia débil y una textura porosa. El ácido fosfórico es un líquido incoloro e inodoro y es el responsable de dar el sabor ácido a los refrescos. Pero al igual que la cáscara de huevo, el esmalte de nuestros dientes se debilita ante la presencia de ácido fosfórico. Los dientes con esmalte debilitado son más susceptibles a caries y manchas, por lo cual se tornan amarillentos. Por eso les recomendamos no tomar tanto refresco, lavarnos nuestros dientes tres veces al día y visitar frecuentemente a nuestro dentista. Bueno amigos Explora, espero que hayan aprendido algo nuevo para cuidar su salud bucal. Hasta la próxima. ¡Gracias!